Magic New Year Valley Hemos llegado a Rivas de... Vamos a coger un tren cremallera que nos va a llegar a llevar a uno de los lugares sin duda de mayor belleza del Pirineo de Girona Próxima estación, Val de Nuria A unos 400 metros de altura de caída, vertical Estamos en Val de Nuria, en el Pirineo ¿A qué altura estamos yo, eh? Estamos a 1965 metros de altura En el 1900 la iglesia estaba ubicada en ese lado de ahí Y entonces en el 1900 se hicieron esta iglesia y en el 1951 acabaron de hacer el campanario Continuamos en el Val de Nuria y ahora vamos a ver la iglesia del Santuario de Nuria De esta forma vamos a poder ver la talla original de la Virgen de Nuria El ansiado momento de la cena junto con el relax en el Val de Nuria tienen un valor añadido como levantarse con estas vistas Amigos, el Val de Nuria Es como muy mágico la niebla que está ocurriendo con las vidas ¿Te gusta, Eva? Naturaleza, magia y uno de los lugares más románticos que os podáis imaginar que os podáis imaginar